Este domingo a las 6 de la tarde, Telemundo te presenta Por primera vez en la televisión, la película basada en la historia real de Héctor el Fader Desde niño fue muy marcado y su música marcó una generación Verá su vida detrás del escenario, chequeate esto Por primera vez en la televisión, Telemundo presenta ¿Cuántos son papás? Son como 70 Basado en la historia real de Héctor el Fader El que Dios le pone los dos encima, no se le escapa Dime que tú quieras de mí Conocerás la verdad Domingo a las 6 por Telemundo Tu canal siempre Dale cuarentona con ese Adiós, espérate, vamos a una pausa Esto es Puerto Rico, Ana, vamos allá Siervo, siervo